Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias de nuevo, bienvenidos aquí amigos de la India. Hoy es martes 17 de julio del 2018 y vamos a hacer la tercera entrega de los misterios de yoga. Esto es un curso que vamos a hacer los meses de julio y septiembre, tenemos programadas ocho sesiones y tal vez, tal vez, cuando acabemos el curso y acabemos, quién sabe si no continuamos con este, porque ya que tenemos el trabajo cogido, pues lo mejor es que le demos un curso. Así que, en esta diapositiva nos quedamos la semana pasada. Esto es el Camino Shambhala de 1933 de Nicolás Roerich y el libro Tíbet 1936. Recurro a estas imágenes porque nos hablan de la iniciación, nos hablan del arquetipo de superación de la personalidad, centrarse en el mundo del alma representada por estas montañas y, como que no, la referencia histórica a la tradición aquí en el templo este y los montes que nos rodean alrededor que vuelven a hablar de la tercera iniciación. Es simbólico, pero si se le quiere ver un trasfondo esotérico, evidentemente tiene mucho que ver con lo que el curso es. El libro este de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. Esto lo hemos tocado ya varias veces, pero conviene repetirlo. Los tipos psicológicos de los siete rayos. El ocultista, el primer rayo. La iniciación, el verdadero psíquico, el segundo rayo. El mago, el tercer rayo. El artista, el cuarto rayo. El científico, el quinto rayo. El sexto rayo, el devoto. Y el séptimo, el mago. Curiosamente, al primero le llamamos el ocultista y al séptimo le llamamos el mago. Claro, ¿y por qué el ocultista, el primero, y el mago, el séptimo? Porque el primero trata del mundo del arquetipo, el propósito divino, el cual es indescifrable si no es a través del séptimo rayo en el plano físico. Es el arquetipo divino que cuando ha pasado por todas estas divisiones, verdadero psíquico, mago, artista, científico y devoto, al final tenemos el qué. Tenemos un ser que en el plano físico es capaz de realizar milagros. Y los milagros es ni más ni menos que aplicar el propósito que encierra el ocultista. Esto no lo tenemos que aplicar a nosotros mismos y entender que no es la mera descripción psicológica de los rayos, ni la acción, ni la energía, ni la fuerza que manifiestan, ni tampoco la numeración del rayo, sino que un discípulo ha de manifestar esto. Y por supuesto un iniciado lo va a manifestar, teniendo en cuenta que lo que va a expresar va a ser el rayo monádico, rayo monádico, pero eso serían iniciados de tercera iniciación para arriba. No es nuestro caso, nosotros a duras penas en estos momentos podemos manifestar el rayo del alma. Digo a duras penas porque lo que nos sale muchas veces es un rayo de un vehículo emocional muy poderoso que se niega a ceder su poder y su posición dominante en la personalidad. Aquí exactamente finalizamos la sesión número dos. Dice, en este libro, dice Vicente, hallarán ustedes abundantes referencias sobre el Agni-Yoga y el Devi-Yoga. El Yoga de la mente superior y el Yoga precisamente del reino angélico. El primero está relacionado con la conquista del fuego creador de la mente y el contacto consciente con el yo superior, el ángel solar, los dianes de fuego de la doctrina secreta. También llamados, ¿cómo se les llamaba también? Agnis Vaitas. Agnis Vaitas, perfecto, muy bien. O los Manasadevas también, ¿no? Señores del arquetipo de perfección humana y celosos guardadores del misterio y cualidad esenciales del rayo espiritual de nuestra vida. Aquí hablábamos del fuego, de los estados de conciencia, de las expresiones, de los arquetipos, de los estados de conciencia, de la forma, de la conciencia, de los estados de conciencia y de las cualidades. Como es la tercera vez que tocamos esto, porque se tocó en la primera ya, se tocó, se puso ya para que quedara de referencia, la pregunta que se formulaba era si realmente es un misterio. Es un misterio en tanto y en cuanto la diapositiva interior, la de los rayos, todavía sigue siendo un misterio porque no somos capaces de sintetizar en el plano físico. El tercer rayo, por ejemplo, es el rayo del mago, ¿verdad? El segundo, el del psíquico y el cuarto es el del artista. Claro, el artista, evidentemente, le podemos calificar de artista en tanto y en cuanto coge los tres arquetipos primeros, que eran el ocultista, el psíquico, el mago, porque son las cualidades divinas por excelencia, y me pongo a manifestarlas. Cuando lo he conseguido a nivel denso, evidentemente, ¿soy qué? Un mago. Un mago. ¿Un mago o qué más? Un mago. Hemos llamado al tercero el ocultista, al segundo el psíquico. Al primero el ocultista. El ocultista el primero. El psíquico. El segundo. ¿Y el tercero? El tercero el mago. El mago. ¿Y el séptimo? El mago también, pero debe ser. El mago. Sale dos veces. Tercero y séptimo. Y en realidad, está hablando de lo mismo, ¿eh? Porque el primero no deja de ser, no es un psíquico porque no está manifestándose, está en un plano arquetípico, pero nosotros lo vamos a ver como un acto de magia lo que hay. Si ahora tuviéramos la oportunidad de tener la lámpara maravillosa de Aladino, es decir, si conociéramos todo el proceso de alteración de los éteri y sustanciación de algún objeto, a nosotros, desde el punto de vista físico, nos parecería, vamos, un acto de magia, ¿verdad que sí? Pero la magia es ciencia pura, ciencia esotérica pura. Hay que conocerle el ritmo, la vibración, las leyes ocultas, hay que conocer las palabras claves de invocación una huesta angélica y, sobre todo, el mantra que hace que esos ángeles acaben precipitando una forma en el plano físico. Como todavía nosotros no lo sabemos, nos gusta hablar del tema y soñamos a veces, dejamos que la mente corra, el deseo también un poquito, y nos creemos que llegará el día en que podamos hacer milagros para los demás. Y el único milagro que podemos hacer es, ni más ni menos, que con nosotros mismos, hacer una transmutación total, una reorientación de la conciencia desde el mundo de la forma a la forma atemporal, ¿no? O sin forma. Vivir completamente la impersonalidad, característica del contacto consciente con el alma. Imagino que esto lo hemos tocado muchas veces, sabemos de qué va y no merece la pena volver a insistir. Ese es el milagro que el maestro quiere ver en nosotros. Si no lo hacemos, no llegaremos a ser ni aspirantes, no estaremos ni en la escuela del aprendizaje, ni en el aula de la ignorancia, no estaremos en ninguna parte. Por lo tanto, apostemos por reconocernos un poquito más. Dice, el objetivo esencial de Agniyoga, de acuerdo con las leyes evolutivas que rigen la expresión del ser humano, es la integración de las cualidades de verdad, bondad y belleza, en un solo cuerpo místico de expresión universal, introduciendo en cada uno de los cuerpos o vehículos del alma la cualidad de la síntesis. Por lo tanto, el primer rayo va a ser el agente dinamizador y transmutador de la personalidad. A medida que vamos aplicando el primer rayo, al final vamos subiendo escalones en la iniciación y al final, como no, destruiremos el vehículo causal. Porque es precisamente la voluntad al bien, la síntesis, la que desintegra ese arquetipo que ha sido el sustento de la personalidad. Volver a la casa del padre, uno dice, tenemos siete cuerpos, los tenemos en potencia, pero en la práctica no los tenemos nunca. No, porque cuando se empieza a trabajar el vehículo búdico, los demás ya pues, como que ya no tocan. La mente se va por el camino, ya no se necesita, cuando se necesita aparece. Y eso sí que es sorprendente, eso sí que sería un verdadero acto de magia. Dice, Dede Yoga es el yoga del contacto inteligente mediante la conquista de nuevas dimensiones del espacio. Y ahí reside el noble ejercicio de la técnica con el soberbio mundo de los ángeles o de los devas, que pueblan los desconocidos éteres de nuestro universo y cuya relación le es absolutamente necesaria al ser humano para poder penetrar en el misterio iniciático de la propia redención. Bueno, como de costumbre, el lenguaje de Vicente es espectacular. No sabes lo que te dice, pero te atrapa. Tiene una cadencia así interna, una sonoridad interna. Yo a veces he creído que algunos párrafos, sobre todo del libro de la introducción al Agni Yoga, son dictados, vamos, telepáticamente por el maestro, porque le veo como algo que cuando lo vuelves a tomar tiempo después o años después, es caramba, parece que lo escribió para mí, como con el tibetano. Esto parece que me lo ha escrito a mí, como si estuviera diciéndote, esto es para ti. Y cuando vibras en esa sintonía y te identificas tanto, evidentemente hay algo. O contacto con él, con el autor, o que internamente es la lección que en esta encarnación, una de las lecciones que te toca aprender en esta encarnación y que periódicamente se repiten en el afran. ¿Alguna preguntita sobre el Agni Yoga y el Devi Yoga? Esto lo hemos tocado y mañana vamos a hacer otra vez el tema de la novena sesión sobre la introducción al reino muy problemático. Paso a la siguiente diapositiva. Las grandes vinculaciones raciales. Toma. Aquí tenemos que hablar del Hatha Yoga, del Bhakti Yoga y del Agni Yoga. Bueno, Hatha, Bhakti, Raja Yoga. Sí, mejor Raja Yoga. En el otro libro, en la de telepatía y vehículo etérico, el tibetano hace también sus descripciones y, francamente, es un libro que se ha considerado muchas veces menor, el de telepatía y vehículo etérico, y hay que quitarse el sombrero, las descripciones sobre los átomos permanentes, de cómo los kumaras vienen y, a través de su impulso, lo que aquello era un proyecto, un proyecto que prácticamente eran animales, realmente hemos conseguido llevar a donde hemos llegado precisamente por el trabajo de los kumaras. Y esto es algo que, esta logia que vino de Venus, que están al frente de la jerarquía, están en Shambhala, y, francamente, hay que agradecerles infinitamente el grandísimo trabajo que han hecho con nosotros. Y, como no, a los ángeles solares, porque, a ver, se hicieron cargo de un animal. Yo me responsabilizo de mi parte. Me imagino que vosotros sois también solidarios y reconocéis que, bueno, que nos pusieron un ángel cuidando un, bueno, no diré un burro, pero diré que alguien que todavía estaba muy lejos de ser humano. Si hace 21 millones de años estábamos muy lejos de ser humanos, yo os invito, como de costumbre, que salgáis a la calle y que en el metro en Barcelona, ciudad acuariana por excelencia, tenéis un abanico de posibilidades de aprender un poco de esoterismo práctico sin necesidad de estarse horas con la doctrina secreta. Porque es abrir los ojos y darnos cuenta de la grandísima dificultad que hay para transmitir un mensaje de la jerarquía, de lo más profundo o de, señal, digo ya de Shambhala, de la propia jerarquía planetaria, con la multitud de formas que hay, y no solamente de formas, porque las formas son secundarias, es de estados de conciencia, la mayoría de los cuales hay que decir que no están para potenciar la luz, sino la materia. ¿Por qué? Porque son conciencias todavía primitivas. ¿Y necesitan qué? Trabajar el aspecto físico. Así, en la tercera subraza, de la tercera raza, la Lemur, hay que decir que las dos anteriores, luego lo veremos más adelante, el trabajo que hacen, prácticamente coinciden con los dinosaurios, con los grandes reptiles, prácticamente no tenían sentido del gusto, se comían entre ellos, comían desechos de animales, es decir, la idea desde fuera no es precisamente alentadora, el planeta estaba cambiando, él, claro, el inicio hace 400 millones de años, o 300, en la cuarta ronda, en Logos, él cambió la piel, pero la piel prácticamente, la última glaciación fueron 10.000 o 15.000 años, estos volcanes que tenemos aquí en Girona, en Olot, hace 12.000 años o por ahí que se apagaron, es decir, que el proceso, la isla de Poseidón se hundió hace unos 12.000 años o por ahí, la que estaba enfrente de Cádiz, es decir, que si lo miramos bien, ciertos lagos o mares interiores del Sáhara no hace tanto tiempo que se fueron, por lo tanto, si uno lo mira bien, esto fue ayer o esta mañana, desde el punto de vista de su evolución, incluso si habláramos de millones de años, de cuando se hunde, por ejemplo, la primera isla, la gran isla del Atlántico, en el Mioceno, hace unos 800.000 o un millón de años, para la Tierra no es nada, y si hablamos de las grandes glaciaciones que se sabe que han habido, pues hace millones de años, pero las glaciaciones para él son estados de recogimiento, cuando él se recoge, en meditación, evidentemente, no le puede prestar atención a lo que tiene fuera, es como si nosotros nos dedicamos a hacer un retiro profundo y prácticamente solo tenemos espacio y tiempo, ¿para qué? Para estar conectados con lo más superior, ¿qué le va a pasar a nuestro vehículo físico? ¿perderá kilos? ¿no? ¿se deshidratará un poco? ¿se mantendrá aletargado? Si se mantiene aletargado, está, en lugar de fluctuar el corazón tanto, ¿qué hará una o dos veces por minuto? Imaginemos que pudiéramos vivir como dos reptiles, ¿no? Aletargados, que el corazón hace, ¡bum! Nada. Nosotros necesitamos movernos continuamente. Bueno, pues imaginaos que tuviéramos esa cualidad de aletargarnos como los osos, los reptiles, bueno, y tantísimos animales que lo hacen en la Tierra. Los humanos, como somos mucho más complejos internamente, somos más dependientes y esa función no la podemos hacer. Pero tampoco importa, porque uno se va por la calle y lo vuelvo a decir, encontramos a muchos seres humanos que están como están. No es ninguna crítica, es constatar lo que es la evolución. Es constatarlo. El Hatha Yoga aparece en la tercera subraza, de la tercera raza raíz, el Bhakti Yoga aparece en la cuarta y la mente aparece en la quinta subraza. Curiosamente, estamos hablando de Lemuria. Duró 12 millones de años y Atlántida duró 5 millones de años. Se espera que en el periodo ariano dure 7 millones, me parece. No sé dónde lo leí una vez, pero creo que lo leí en el libro de El origen del hombre de Annie Besant, que es en inglés el Pedigree of Man, un libro muy pequeñito, de esas joyas espirituales, y lo presté y ahí se perdió. Pero bueno, es igual. Pero fijaos que se nos enseñó a respirar y a movernos de manera armoniosa en Lemuria. Curiosamente, cuando tenemos un problema de movilidad, el médico, el especialista, nos manda al gimnasio. Nos manda al gimnasio para que aprendamos mediante el afortalecimiento de la musculatura a coordinar un poco. Y es verdad que la gimnasia, el deporte, cuando uno va, si habéis ido a algún hospital a rehabilitación porque habéis tenido un accidente o se ha atropellado un coche, va de maravilla que el cuerpo, vamos a hablar del cuerpo, acabe recordando cómo funcionaban los órganos, cómo las articulaciones se movían y las extremidades se movían por una orden del cerebro. Porque sabéis, cuando hay un accidente se cortan ciertas conexiones y hasta que esto se vuelve otra vez a restablecer por otro cauce, pues a lo mejor piensas en la mano izquierda y mueves el pie derecho. Pongamos el caso. Pues con rehabilitación la verdad se hacen maravillas. Pero claro, tiene lo que tiene. A veces hay que recurrir a otras técnicas. Pero la rehabilitación va muy bien porque además te permite conocer el potencial del cuerpo y poder controlarlo. Ahora bien, de ahí a dedicarle un culto al cuerpo o un templo al cuerpo hay un pase. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Hay un revival increíble, la gente no va a las iglesias, por ejemplo, pero sí que va al gimnasio de día y de noche porque además están abiertos por la noche también. Eso es una cosa que dices, madre mía, ni los bingos hace 30 años o 40. No, porque el culto al cuerpo para muchos humanos en este periodo crítico de cambio de eras resulta que se descubre como el camino para encontrarse con uno mismo. Fijaos que no podemos quejarnos de la evolución que tenemos porque si esto fue dado hace millones y millones de años hay una porción de la humanidad que es bastante grande que necesita todavía dar ese reconocimiento como hay otros millones de años también de humanos también que necesitan trabajar los arquetipos de la belleza de la devoción de la creencia del compromiso con la casa del padre a través de una filosofía muy reglada. Esto lo necesitan para ligar también. Religar, religar. lo necesitan porque no hay otra forma para ellos. Hay que decir que los verdaderos atlantes tenían mente los verdaderos atlantes lo que sucede lo que sucede que la mente que tenían no pasaba prácticamente de lo más de lo más básico en la práctica no tenían mente de ahí que cuando hablemos la próxima vez de la telepatía nos demos cuenta que a aquellos no se les pudo enseñar otra cosa porque la semilla de la mente aunque se haya inoculado en el arquetipo de la raza no quiere decir que como almas respondamos a ella ya. A ver, nosotros tenemos todo dentro de nuestro sistema interno tenemos la molécula vamos a hablar en estos términos de responder al propósito divino de la síntesis. Tenemos los átomos de la síntesis y sí que los tenemos faltaría más si no no tendríamos un cuerpo físico y no tendríamos esta relación de mónada alma y personalidad. Lo que sucede lo que sucede que la relación entre el vehículo emocional y el vehículo mental y el físico va como va como todavía el mental no nos ha servido para descubrir al hijo de la mente que es el alma y cuando lo descubramos quiero decir que el principio de voluntad esa molécula se va ensanchando y se va dividiendo ¿verdad? Como todavía eso no se ha producido esto es como si el día del cumpleaños el logo solar me envía una bendición sí me ha enviado tantas en tantas vidas ¿cuántas veces ha dado yo? pues mira gracias tú es verdad curiosamente el día del cumpleaños no es ninguna broma lo hemos dicho muchas veces hay algo especial para cada uno y a la hora exacta hay algo especial lo que sucede que es más fácil mirar las sombras la luna la forma caduca que no mirar la fuente del ser que es el sol lo digo en los dos sentidos en el físico y en el interno las dos interpretaciones vale pasamos el tema este del vehículo emocional ha sido un logro para la humanidad tener un cuerpo de deseos y con qué finalidad se ha creado el cuerpo de deseos venga va tengo ganas de formularos esta cuestión Santi ¿para qué se creó el cuerpo de deseos? para la religión a través del deseo ¿para qué más? venga porque es como una invencia un empuje ¿no? un empuje un empuje vale para lo que ha dicho él religar volver a la casa del padre bien vale ¿qué más? venga ¿qué más? ¿qué más? por ahí el rayo del deseo bueno la energía del deseo llega para captar la energía del deseo o la energía del deseo a ver yo he hecho una pregunta no no me no yo he hecho una pregunta contesta de una cosa u otra después ya filosofamos un poco más ¿y vos? ¿y vos? bien el vehículo emocional se crea básicamente porque el ser humano en aquel momento no es mental el logos en la cadena anterior en su tercera cadena tercera cadena no ronda cadena en la luna no utilizó el sistema de la individualización no colocó un ángel solar esperando en los planos internos aquella cosa porque éramos cosas imagínate un ser de 5 metros de humano como que nada contemporáneo de los dinosaurios de los reptiles de los grandes reptiles la conciencia del logos era la que era eso no es criticable hemos evolucionado lo importante es reconocer que la única manera que tuvo el logos de acelerar el proceso después según explica Vicente de una profundísima meditación de invocación nada más y nada menos que a su hermano mayor que es el logos de Venus se lo debemos todo el logos de Venus absolutamente todo y ese vigía que está ahí todas las mañanas y todas las noches el lucero del árbol de la noche se lo debemos tanto como al sol porque el sol es una estrella no se puede acercar y por evolución el único que le puede ayudar ¿cuál es? pero hay otro ¿qué rayo tiene la Tierra? Saturno Saturno ¿dónde está Saturno? está muy lejos ¿no? no le puede ayudar porque el ser humano tiene que pasar de lo concreto a lo abstracto coger el camino de la investigación para comprender la existencia del alma y posteriormente la mona y de descubrir a Dios a través de la ciencia ciencia aplicada al razonamiento interno es el quinto rayo la mente concreta se trataba de buscar un punto de conexión que alcanzara ese arquetipo que vino después en la quinta subraza pero hasta la Atlántida no se manifestó ¿y dónde se ha manifestado al final? en el periodo ariano ¿lo vemos? entonces ¿por qué se utiliza el vehículo emocional? porque el único método que tenían para poder llegar un día a consumar ese arquetipo que el otro día os expliqué con la crucifixión el pie derecho sobre el pie izquierdo ¿verdad que sí? la cuarta iniciación y os dije es el triángulo que mira hacia abajo como vimos en la sociedad teosófica el otro día ¿os acordáis? el domingo esta cuarta iniciación ¿dónde empieza a gestarse? pues en el momento que el vehículo emocional es una realidad de conciencia ¿y por qué? pues porque el vehículo emocional es la octava inferior del vehículo búdico el vehículo búdico todavía nos queda muy lejos pero el vehículo emocional ¿qué nos ha permitido? nos ha permitido desear ¿y qué es desear? pues esto que hemos dicho antes del primer aspecto el mago el ocultista el ocultista es el conocedor del propósito divino el conocedor de la síntesis el primer rayo ¿verdad? en esencia como yo no respondo al razonamiento mental porque está por desarrollar que me dicen mira mucho más fácil hay un tipo de debas que han construido con una materia que está basada en el mundo del deseo que es la cadena anterior todo en el universo obedece en el plano en el plano físico denso obedece al mundo del deseo todo bueno pues podemos lo que pasa cuando hablamos de un logos el instinto es un poco fuerte pero necesito ¿qué sucede? que el método que tiene la jerarquía es el siguiente yo te pongo un objeto que te llama la atención allí y tú te vas a esforzar por buscarlo ¿cómo podemos determinar esto? los niños todos hemos sido niños ¿verdad? no toques esto y esto que no se debería de tocar igual estaba pues a la altura de un metro y pico encima de un mueble ya nos las ingeniábamos de una manera u otra una silla encima de otra nos caíamos al suelo pero el hecho de que me digas que no lo toque ya me estás diciendo que hay algo interesante ahí y al final acabamos consiguiendo nuestro propósito es aplicar el deseo como una forma de voluntad de hecho el deseo es la voluntad destronada pero claro para una conciencia ratificada en su propia afirmación de conciencia no es el común de los mortales aquellos que dirigen sus vidas independientemente de que tengan idea de la espiritualidad del esoterismo ellos sí que manifiestan ese principio de autoafirmación el resto de lo maridano ya lo veis que es así la persona que se lamenta continuamente y no saca lo que tiene dentro para mejorar un poco evidentemente no podemos considerarle que ese proyecto de autoafirmación lo tiene asumido no lo tiene todavía entonces para llegar al vehículo mental hay que pasar por un vehículo emocional tan poderoso y tan poderoso que después de muchas frustraciones y de muchas pruebas dentro del mismo se genera un vórtice energético constituido por lo más sublime del mundo emocional la aspiración más profunda y esa aspiración más profunda va a ser el germen del vehículo mental por lo tanto cuando se alcanza la quinta subraza el tema de la mente ya empieza una parte de esas humanidades primitivas empiezan a no a razonar como hemos conocido sino en captar algo más muy diferente al mundo de la emoción y del deseo de la sublimación pensad que para llegar a los subplanos más refinados hay que picar mucha piedra en los más densos y los más densos suelen ser a veces bastante decepcionantes es como aquí en el plano físico ¿cómo se sabe dónde está un plano y el otro? hacemos una analogía con una zona de la ciudad un barrio muy bien arreglado todo perfecto ni pintadas y luego hay otro que bueno que están las cosas como están ¿no? ¿es criticable? no es constatable en todo caso así que el vehículo mental será la clave para trabajar y volvemos otra vez al tema de antes ¿toda la humanidad tiene construido el vehículo mental? no ¿tiene plenamente construido el vehículo emocional toda la humanidad? ¿o responde instintivamente al mundo del deseo? porque no solamente es deseo el mundo emocional es belleza una belleza que será real cuando estemos un poquito por encima del diafragma o muchísimo más para arriba el objetivo es ser mentales o mejor dicho cerrar el plexo solar con el tiempo y trabajar con el centro laringio el centro laringio es la mente superior ¿verdad que sí? nos interesa trabajar con eso con la mente o nos interesa trabajar con el plexo que son deseos y mente y un poquito de mente el camamanas el camamanas tiene más de deseo que de pensamiento pero ¿por qué se dice así? porque uno solamente trabaja mentalmente con aquello que le gusta lo que no le gusta es para ti no me preocupa no me interesa lo que sí me interesa porque me saborea el plexo y me vamos me engorda psíquicamente pues sí que apuesto lo que yo otro que me exige un sacrificio y no me da ninguna recompensa pues no lo quiero y la mente es así la mente es fría por lo tanto si para nosotros la mente no es fría esa no es la verdadera mente ¿alguna cosita? cuando se pone cuando se pone las razas no se está diciendo que el carácter primitivo sea exclusivo de esos estados de conciencia que se asocian a la tercera raza de Lemuria la Lemur y precisamente en la tercera subraza sale el Hatha Yoga en la cuarta el tema de la bondad de la belleza empieza a calar en aquellas conciencias por lo tanto estaban preparados para recibir un aporte extra ojo que todavía eso no ha acabado se sigue trabajando en el mundo y de qué manera pero fijaos fijaos si quienes siguen esa técnica o esas técnicas han conseguido despertar a nivel manásico a nivel mental porque hay una tendencia muy grande en el mundo a no pensar a anular la mente es la concreta no la mente abstracta y detrás de esa idea no están los señores de la luz están los otros ¿por qué? porque una humanidad analfabeta vamos a ser sinceros es mucho más manejable que una humanidad culta e instruida porque a mí no me sirve te lo digo abiertamente en un mundo tan complejo como este decir a la gente que no tiene que estudiar filosofía esotérica y que con rezar ya es bastante y con pedirlo ya es bastante no hay que interesarse y preocuparse científicamente de los problemas de la gente desde la psicología desde la política desde la economía y lo último que deberíamos tocar sería la religión porque ya sabemos el resultado que nos ha dado y porque básicamente en la quinta subraza de la tercera raza raíz los señores de la llama nos trajeron una semilla ¿no? el cinco la mente ¿qué apareció? los ángeles solares pues hagamos honor a ese principio a ese gran proyecto jerárquico y loboico y empecemos a pensar el día que empecemos a pensar o meditar no desde la perspectiva emocional sino científica quinto rayo un pensamiento siguiente entenderemos lo que significa la esfera el tetraedro y el hexahedro esto somos nosotros lo que pasa que no está así esto está todo aquí dentro aquí está esto dentro y dentro de esto está esto ¿lo vemos? ¿alguna preguntita que pasamos a la siguiente diapositiva? esto son clases de teosofía primeros niveles cuerpo físico raza lemur número tres reinos mineral vegetal y animal cuerpo emocional raza atlante número cuatro reino humano vehículo mental raza aria número cinco en razón de que es a través del mismo que sea de alcanzar el quinto reino de naturaleza el de las almas y que la mente responde a la ley del quinto gran principio cósmico el fuego creador dicen las dos primeras razas las hiperbóreas fueron creadas por los grandes arquetipos lunares átomos físico y astral matriz emocional y física aquí aparecen los ángeles solares en el tema y átomos mentales traídos por los cuatro kumaras que hizo el primer kumara el reino mineral segundo kumara el tercero y el cuarto el humano vale muy bien perfecto vale el subhumano ya te lo dice arriba te lo dice no te lo pone no te lo pone porque te lo pone en otra más adelante nos ponemos con el cuerpo físico el número tres le asigna él eso es una información cabalística que está en el libro el número tres y por qué el número tres le asigna sí atma budi manas atma budi manas o mental emocional y físico manas el aspecto brahma del logos es el aspecto denso que es la mente de Dios es el aspecto concreto de la mente de Dios la conciencia cuando empieza a ser manásica sería el aspecto superior y cuando es la verdadera conciencia sería el aspecto búdico o bisnú ¿sí? cuerpo emocional de la raza atlante ojo porque el físico lo hicimos en el cuerpo en la raza lemur por eso el cuerpo físico hay un tipo de razas en la tierra las razas de color de negras que tienen unos cuerpos sobre todo en África perfectos ¿por qué? pues que los devas lo han construido también es tan antiguo viene de la cadena lunar y ha salido un cuerpo físico que por ejemplo en Estados Unidos son los que levantaron el básquet el baloncesto porque precisamente son los más capacitados y eso empezó en los años 50 o 60 hasta ese momento no les dejaban y los integraron y la verdad hicieron un trabajo excelente y lo siguen haciendo y hasta hace muy poco el atletismo era un dominio claro de esta tipología cuerpo emocional raza atlante número 4 el número 3 que es el nivel de rayos la mente la mente ¿cuál? la mente ¿cuál? bien ¿y qué rayo tiene el planeta Tierra? el tercero muy bien muy bien muy bien vale pero el tercer rayo que no es un verdadero rayo no lo canalizamos no es sagrado el planeta por lo tanto la comprensión que el logos planetario tiene de la energía del tercer rayo es muy limitada respecto al planeta Saturno que es el verdadero chakra ¿qué chakra sería el tercer rayo? el que entra por el tercer rayo ¿cuál? laringeo qué curioso el laringeo ¿eh? ¿qué hablábamos antes en la anterior diapositiva del vehículo mental? la quinta subraza o la tercera raza raíz curioso ¿eh? ¿qué rayo se utiliza en la mente? ¿qué rayo? la mente concreta ¿qué rayo utiliza? el quinto ¿a través de quién? ¿de qué planeta sagrado? Venus ¿y qué chakra? no ese es el tercero el Agna curiosamente curiosamente el Agna será el encargado de integrar la personalidad y si la personalidad no está integrada el alma como que no va a salir ¿lo vemos o no lo vemos? sí claro ¿sí? cuerpo emocional raza adelante número cuatro número cuatro ¿qué chakra es? ¿qué digo ¿qué chakra es? el cuarto rayo ¿por dónde entra? ¿por el básico? por el básico claro por el básico por el básico tú cuando tengas una duda acuérdate que las formas humanas son multidiversas y que nace gente que no tiene la preparación suficiente porque se generan muchos cuerpos y decir que el séptimo rayo no lo utilizamos correctamente por eso el que entra por el sacro es el séptimo rayo por el básico entra el cuarto ¿por qué este entraría el cuarto? porque la segunda emanación de Brahma tiene que ver con todo lo manifestado la primera es precisamente el tercer rayo Brahma es el logos manifestándose en los planos densos la mente la mente concreta ya es un plano denso la abstracta no la abstracta forma parte de la tríada de los vehículos de la monada lo vemos mejor y bueno algo más sobre el número 4 que da para mucho ¿qué chakra es? está en el centro si cuentas por abajo o por arriba ¿cuál es? el cardíaco bien y la pregunta volvemos al tema de la cuarta iniciación ¿por qué es tan importante llegar a la cuarta iniciación? porque el proyecto humano ¿qué rayo tiene la humanidad? el planeta tiene el tercero y la humanidad ¿cuál tiene? ¿jamín? ¿lo tienes ahí puesto? claro ¿cómo que el quinto? el cuarto el quinto reino es el reino de la jerarquía el de los cien es que en realidad en realidad nosotros nos confundimos en el plano físico pero el reino de la mente abstracta es el reino de Dios para nosotros esa es la meta que tenemos por eso ellos ellos que representan eso y da un poco más el plano búdico es el camino que nos señala la liberación para nosotros cuando seamos maestros pero bueno cuando lleguemos a tercera iniciación a cuarta ya podemos tocar alguna pequeña campanita algo habremos hecho y habremos sustanciado una parte del gran arquetipo logoico este cuarto rayo afecta al reino humano ¿pero por qué? porque está en el medio porque hay tres delante y porque delante está precisamente el reino espiritual o el quinto reino el de la jerarquía el de las almas liberadas es una expresión que se utilizó mucho en el siglo XIX cuando surgió la sociedad teosófica porque evidentemente claro hablar de un mahatma era madre mía como hoy es algo inconcebible ¿cómo puede haber un ser que no esté sujeto a la atracción de la materia desde el punto de vista que necesita y que necesita una forma humana periódicamente cambiada para manifestarse no él conserva una que la conserva desde que le dieron la quinta iniciación de hecho en la cuarta iniciación ya aprendió a trabajar eso y puede crearse un mayaviru por una forma que es la que tiene y coincide con su última aparición en el plano físico cuando todavía estaba sometida a la ley del karma ¿lo vemos? ¿cuántos son los seres del karma? ¿cuántos son los cuatro marajáes los señores lipicas ¿cuántas orientaciones tenemos en el plano físico? cuatro ¿no? norte este cuando sale el sol facilísimo le damos la mano derecha mirando la salida del sol lo que tengo en mi frente es el norte mi espalda es el sur y evidentemente la izquierda será el oeste ¿no? esto no lo enseñaron en la escuela ¿no? no ha cambiado ¿no? con el plan de educación de verdad que no bien pues la clave está en el reino humano si estaba aquí el cuatro en el reino humano ¿por qué es tan importante el reino humano? pues porque el reino humano es el encargado de comprender todo el proceso Lemur y precisamente mediante el mundo del deseo la energía psíquica por excelencia el plexo solar más que nada es la percepción etérica 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 esto es lo que estudiamos en el tema de la telepatía y muy especialmente que la entrada al cuerpo astral ¿dónde está? por línea de menor resistencia está en el plexo por tanto los humanos hemos de ser conscientes de eso en la Atlántida lo trabajaron tanto que prácticamente eran tenían facultades psíquicas y además que se demostraban en el plano físico una cosa así se movió un objeto ¿verdad? además llegaron a conocer el secreto de la materia etérica el brill y construyeron objetos que podían levitar de ahí viene el mito de la escoba de las brujas el paraguas de Mary Poppins la capa de Superman la alfombra de Ladino ¿sí o no? las vimanas es decir una especie de objetos que parecían como unas planchas de estas de skateboard que podían levitar con ellas desplazarse ¿os imagináis que en vez de ver un artilugio de esos lleváramos en la espalda aquí colgado en una mochila una tabla salimos a la calle nos sentamos en ella y ¡biii! ¡hala! a casa bueno pues si lo podemos ver a nivel en el cine realizado con merderadores esto es ni más ni menos una memoria que queda en el planeta Tierra de las predesas razas la raza atlante tenía poderes psíquicos poderes que hoy nos escandalizarían de lo poderosos que eran pero bueno todo lo que no se utiliza bien acaba teniendo una recompensa lo que se utiliza bien lo tiene y lo que se utiliza no bien o mal también tiene su recompensa llegó la posibilidad de manifestar el cuarto reino y ahora viene la pregunta ¿realmente hemos integrado al mineral al vegetal y al animal y comprendemos el papel que desempeña el reino humano? yo tengo dudas tengo dudas porque ya sé el trato que se hace al mundo animal no quiere decir que por ser vegetariano tenga ya una fobia a la gente que come en carne en muchísimo momento también la ha consumido hace años no hay ningún problema en eso pero tengo dudas dudas de que se sepa del reino vegetal que un árbol por ejemplo una planta es un ser vivo lo digo con todos los respetos del mundo si alguien se ofende cuando le escuche esto lo digo ¿por qué lo digo? porque no tenemos ninguna consideración hacia los árboles ni hacia las plantas ninguna y curiosamente los árboles y las plantas que nos han creado el trabajo del segundo kumara el trabajo que el logos planetario le presenta al logo solar porque coge la línea par segundo cuarto y sexto rayo y se la presenta mira a través de la manifestación de la conciencia que es la línea par voy a conseguir el propósito que me has impuesto o que me has sugerido porque va así yo encarno tengo una ligación contigo y evidentemente hay un memorándum hay que llegar a esto si no llego ya sé lo que me espera porque el tiempo es el tiempo no nos lo podemos pasar eso es un patrón mayor ¿me explico un poquito lo que quiero lo que digo? ¿lo explicamos? hemos cogido por qué el cuatro es tan importante porque el mundo emocional que tan criticado es y tan denostado está si realmente está mirando a lo más sublime entonces ¿hacia dónde vamos? hacia el Acni Yoga y si no vamos hacia no miramos de la forma más sublime ¿qué estamos generando? fanáticos ¿y qué más? y marionetas conciencia de masa ¿verdad que sí? porque una de dos o nos aplicamos la medicina esta de vivir una vida dentro del conflicto en plena armonía es decir soportando el conflicto de manera estoica y sobre todo con la tenacidad propia de aquel que sabe que a través del equilibrio consigue el triunfo o realmente eso solamente sirve para que venga un vendaval y nos arrastre ¿no? que curiosamente de vez en cuando ayer hablábamos de las tormentas estas que ha habido de verano estos días pero es que la humanidad está así el mundo emocional esas tormentas las generamos los humanos nuestros rollos emocionales acaban precipitando una tormenta de ese tipo si pasó en la Atlántida hace 800.000 años eso quiere decir que la humanidad no es la primera vez además hay vestigios de que la tierra se hundió y salió un montón de veces a la superficie por lo tanto imaginaos las soleadas de agua en un momento determinado que se empieza a mover porque cuando decide moverse no tarda mucho tiempo comparativamente a la edad que tiene la tierra en muy poco tiempo lo hace bueno porque está haciendo se está ajustando está poniendo las cosas bien cuando se las ha puesto bien empieza un reposo cuando ya cree que ha consumado su tiempo cambia la piel otro movimiento cambia toda la superficie terrestre lo necesita para evolucionar es como si nosotros nos sometiéramos a un tratamiento en una terapia celular especial y salimos de al cabo de un tiempo de la clínica y bueno si el aspecto es el mismo pero vamos tenemos el cuerpo de una persona de 20 años pues lo mismo hacemos una comparación no es literal la interpretación llegamos al vehículo emocional quinta subraza de la tercera raza lemur ¿verdad que sí? llegan los señores de la llama ¿no? y traen el principio manásico ¿verdad que sí? se lo dan a aquellos que están más evolucionados porque los otros evidentemente no han dejado de ser animales ¿no? o están entre nosotros ¿lo dejamos ahí? ¿seguro? número 5 ¿qué es el número 5? quinto rayo la mente el quinto reino el científico el investigador aquel que partiendo de lo concreto y aplicando la voluntad y el deseo la voluntad y el deseo tiene la prerrogativa natural de acercarse ¿a dónde? a la comprensión del arquetipo y expresarlo en el plano físico esa es la llave la llave es de entrada el quinto reino es la mente la mente superior pero para alcanzar la mente superior hay que con la mente concreta ¿qué hemos hecho los humanos? pues hemos aplicado el cuerpo emocional para coger los libros los textos sagrados que nosotros decimos que son sagrados porque son los que nos gustan lo que no nos gusta no es sagrado lo que es sagrado es de mi Dios lo que a mí no me gusta no es sagrado y por tanto será del tuyo ¿verdad que sí? pues hemos aplicado la energía del sexto rayo la devocional la aspiración un atisbo lejano de mente abstracta y nos hemos puesto a elaborar un camino un camino que curiosamente nos hemos estrellado contra nosotros mismos ¿por qué? porque en lugar de buscar la trascendencia hemos preferido incrementar la erudicción la acumulación de conocimientos y además los hemos impreso los hemos puesto en piedra para que se conservaran curiosamente el conocimiento por lo que se sabe no es transmitible la información sí la sabiduría ni se nos ocurra transmitirla por mucho que se aparezca en las en las piedras estas labradas en los que tienen un nombre no me acuerdo ahora mismo en los frisos las fórmulas de las palabras divinas de devoción etcétera etcétera por mucho que esté ahí rotulado y esculpido en piedra no quiere decir que quien mire el mensaje quien lo estudie quien lo lea llegue a alcanzar lo que el escultor o el difusor de esa idea pretendía o eso lo trabajamos a nivel interno y curiosamente aparece en piedra ¿por qué los templos de la tierra son casi la mayor mayoría que han llegado a nosotros en Babilonia trabajaron con ladrillos no tenían piedra tenían barro ¿por qué han llegado en piedra? porque ha sido una manera de hacerle ver a una humanidad que no tenía mente sino mundo emocional lo poderoso que era su Dios o ese arquetipo hacia el cual se querían acercar ¿lo vemos así? ¿no? la mente ¿qué hace la mente? el universo es mental el universo no es un deseo del logos ni mucho menos es un proyecto científico trabajado con las matemáticas la matemática abstracta las notas musicales los colores las energías y con un sentido excelente de la geometría maestro músico maestro matemático gran arquitecto es poco lo que se puede decir del logos poco porque por mucho que hablemos hasta que no lleguemos a la quinta iniciación no entenderemos un poquito lo que es un poquito ¿eh? bueno podemos ver a Dios trascendente o a Dios inmanente yo recomiendo que busquemos el Dios que está dentro de las cosas porque lo vamos a ver dentro nuestro y que mejor que alcanzar la potencia del número 4 dentro de la parte abstracta por excelencia la entrada al mundo búdico que es precisamente el chakra cardíaco pero para que ese chakra funcione olvidémonos de la aspiración que hemos trabajado como atlantes pasemos al camino científico el camino del esoterista del alquimista subamos hacia la meta del alquimista que es la mente superior es la cima de la montaña y ahí nos daremos cuenta en el campo de servicio y